Música Paras entre las personas diciendo que eres tan inocente Llevando siempre entre tu frente una herida mortal Siempre entre callejones viviendo un mundo desorientado Llevando siempre entre lo robado y no aguantarás Agarra volando por aquella esquina y piérdete de pronto de esta pesadilla Miras y miras y miras y no lo aguantarás Y te encantan los fracasos, buscas algo, te rechazo, te va a ir muy mal Vas o no vas y te quedas llorando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, pues tu cuerpo jamás lo podrá aguantar No vas o no vas y te sigues mirando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, seguirás en un mundo sin poder escapar La guerra volando por aquella esquina y piérdete de pronto de esta pesadilla Milas y miras y miras y no lo aguantarás Y te encantan los fracasos, buscas algo, te rechazo, te va a ir muy mal Vas o no vas y te quedas llorando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, pues tu cuerpo jamás lo podrá aguantar No vas o no vas y te sigues mirando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, seguirás en un mundo sin poder escapar No vas o no vas y te quedas llorando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, sin poder hablar Morirás, lo sabrás, pues tu cuerpo jamás lo podrá aguantar No vas o no vas y te sigues mirando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, seguirás en un mundo sin poder escapar No vas o no vas y te quedas llorando sin poder hablar Morirás, lo sabrás, lo sabrás, pues tu cuerpo jamás lo podrá aguantar No vas Sin saber el daño que te hacía tú llorabas por mí Aguantando día tras día esta forma mía mala de vivir En tu habitación pensabas esto cuando tendrá fin Me porté como un canalla, no supe hacerte feliz Yo sé que estoy corrompido lleno de alcohol y de droga Con mujeres prostitutas porque Satanás nos compra Estamos vendiendo el alma pero cuando te das cuenta Quieres volver a tu casa y el diablo no te deja Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Cuanto daño he causado a personas que tanto me quieren Por mi culpa Por mi culpa Ha llorado y sufrido mi ausencia merezco la muerte Contigo Contigo tenía todo y no supe verlo antes Hablé con Dios de los cielos Hablé con Dios de los cielos Pero me llamo ignorante Sé que soy un pecador Pero vengo arrepentido Pero vengo arrepentido Le pido que me perdones Porque también soy tu hijo Yo soy como el halcón herido que quiere volar en el aire Al igual que Jesucristo Al igual que Jesucristo derramó en la cruz su sangre Yo he derramado mis lágrimas paseando por las calles He llorado como un niño cuando se cría sin padre Por mi culpa Por mi culpa Cuanto daño he causado a personas que tanto me quieren Por mi culpa Han llorado y sufrido mi ausencia merezco la muerte Por mi culpa Por mi culpa Yo nunca creí Yo siempre reí Sin saber Yo me enamoré Y te perdí Sin saber por qué Ni hoy Muero por ti Ni hoy Sin ti No sé Sentir No significa nada Mi existencia Sin tu ser Y lloro Yo siempre pensé Yo siempre solí Vivir Y después Morir Pero junto a ti Me hace ser feliz Y hoy No sé De ti No sé No me puedo Sentir Me siento Tan vacío Y sin rumbo No sé dónde ir Y lloro por ti 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 Espíritu del viento Espíritu del viento Y lloro por ti Y lloro por ti Hoy, early, наконец,____head A losrr introduced, el merino por ti Y lloro por ti Y lloro por ti gymulmada por ti атusate п, A sopas de la... Chef Pernón Amor rebelde, pero es para mí Cassandra, la fuerza de mi raza luchará por ti Cassandra, ancestros del pasado, iluminame el amor Emana en nuestros cuerpos Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como lava por nuestro amor Reina de la noche, familia de princesa Yo canto en la penumbra, buscando en las estrellas Tu boca, tu boca Amor rebelde, pero es para mí Cassandra, la fuerza de mi raza luchará por ti Cassandra, ancestros del pasado, iluminame el amor Emana en nuestros duelos Cassandra, hagamos sentimientos en noches solitarias por ti 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 Gracias.